Mucho antes de que nacieran los caudillos de la independencia de México, el aventurero, erudito y espía Guillén de Lampart, también conocido como Guillén Lombardo, llegó a la Nueva España en 1640. Era hijo y nieto de revolucionarios irlandeses. Apoyó una rebelión para separar Irlanda de Inglaterra, convivió con piratas, los convirtió al catolicismo y fue un gran defensor de los judíos perseguidos. Aunque era un protegido de la monarquía, al llegar a la Ciudad de México intentó organizar una insurrección para emancipar a los indios esclavos y castas y separar al virreinato del dominio español. Guillén de Lampart fue perseguido y capturado por la Santa Inquisición, de la cual logró huir tras ocho años de cautiverio. Había preparado varias versiones de una querella contra los inquisidores, que clavó en las puertas de la catedral y otros sitios concurridos. Sin embargo, pronto fue recapturado. Pintó unos 800 salmos sobre telas que conseguía preparando tinta con restos de ceniza y cacao. Acusado de hereje, apóstata y sectario, murió en la hoguera de la Inquisición en 1659. Su estatua, un hombre atado a un madero, se encuentra en el interior de la columna de la Independencia.